Vamos a comenzar con el caso clínico. Están conectadas la doctora Carolina Sarria y la doctora Giovanna Rodríguez. Gracias por apoyarnos en este caso. Buenos días con todos. Voy a compartir la pantalla. Vamos a hacer la misma mecánica que en los últimos videoconferencias que hemos tenido al menos nosotros para explicar la mecánica. Entonces la idea es que presentamos el caso un resumen que igual lo tienen los alumnos el caso. Entonces ir presentándolo y desarrollando preguntas con participación de ellos por chat. Solamente recalco nuevamente las respuestas cortas por chat. Nosotros vamos a estar al tanto de eso y avisamos en cualquier momento haya alguna pregunta también. También la pueden hacer por chat. Solo en caso consideren que una pregunta es un poco amplia para explicar, la pueden abrir su micrófono, pedir la palabra y hablan. Igual también si consideran que una respuesta debe ser explicada o si la doctora o cualquiera de las doctoras pide alguna fundamentación de su respuesta. Ok, entonces presento a la doctora de nuevo Giovanna Rodríguez para que comience la discusión del caso. Muy bien, muchas gracias. Buenos días con todos. Bueno, el caso clínico ya lo han leído. Vamos a referirlo y vamos a plantear preguntas. En ese intermedio ustedes pueden intervenir también. Bien, el caso clínico se trata sobre insuficiencia suprarrenal. Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta reunión? Primero tratar de reconocer la fisiología del eje suprarrenal, el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, que viene con CRF que actúa sobre la hipófisis produciendo ACTH y esta a su vez estimula la glándula suprarrenal para producir el cortisol. reconocer qué síntomas y signos se producen en la insuficiencia suprarrenal, o sea, cuando no hay una buena producción del cortisol por la glándula suprarrenal, que sería la causa primaria o lo que se le llama la enfermedad de Addison, o cuando por algún motivo la producción de ACTH no es la adecuada como para estimular a la glándula suprarrenal y en este caso el problema sería de una insuficiencia suprarrenal secundaria, como lo que vemos en el Shiham, por ejemplo. Además, el tercer punto de los objetivos de este caso clínico es cuáles son las causas principales de la insuficiencia suprarrenal en nuestro medio a nivel mundial y fundamentalmente son dos causas importantes. ¿Qué cosa hacemos ante una sospecha diagnóstica de una insuficiencia suprarrenal con los signos y síntomas y cuál es nuestro plan de acción? O sea, cuál es nuestro plan, qué cosa vamos a pedir para estar seguros de que nuestro diagnóstico es el acertado. Y además, cuando ya tengamos nuestro diagnóstico, establecer qué tratamiento vamos a darle a este paciente dependiendo de la causa de la insuficiencia suprarrenal. Bien, entonces tenemos a un paciente, aquí hay un resumen muy bien detallado de la historia clínica que ustedes han leído, que tres meses antes del ingreso presenta fundamentalmente, muy bien detallado y prácticamente puntual, con los datos más resaltantes de lo que es insuficiencia suprarrenal, que presenta hiperpigmentación en cara, en manos y en zonas de pliegues. Generalmente esta hiperpigmentación, tenemos ahorita una foto del paciente, pero es una hiperpigmentación que no es pareja, sino hasta cierto punto en cara difusa y sobre todo en mucosas, ¿no? En manos y en zonas de pliegues, o sea, en codos, en nudillos, ¿no? Las articulaciones, en rodillas, en zonas de flexión fundamentalmente. Además se le une debilidad muscular, dificultad de descaimiento, debilidad muscular, disminución del apetito y hay una baja de peso progresiva. Esto hace que el paciente se vea obligado a dejar de realizar sus actividades laborales, que se va complicando y 15 días antes nota mayor debilidad, o sea, en disminución de la fuerza muscular, evidentemente, y se presentan náuseas y vómitos posprandiales al inicio. Además, acompañados de deposiciones líquidas, sin moco, sin sangre, aproximadamente cuatro cámaras al día. Entonces tenemos un paciente que ha tenido un tiempo de enfermedad de tres meses con este dato de la hiperpigmentación, la baja de peso, la debilidad, y que después, 15 días antes del ingreso, va a presentar, además de lo que ya tenía, un agravamiento de los síntomas, más náuseas y vómitos posprandiales. O sea, un cuadro prácticamente digestivo, arreas de qué etiología será. 15 días antes del ingreso, se le medica con hidratación, con suero oral, se le da también bismutolpes y ciprofloxacina, o sea, tratándolo como una infección del tracto gastrointestinal, específicamente, y acude por consultorio, no por emergencia, porque los síntomas persisten. Además, hay astenia marcada. Y al examen auxiliar, encuentran un trastorno hidroelectrolítico y asoemia. Bien, dentro de las funciones biológicas, cuando se le ve en consultorio, están las deposiciones, que es lo que más llama la atención, son diarreas ya descritas, hasta dos días antes del ingreso. Desde el punto de vista del volumen urinario, está disminuido, es un paciente que está deshidratado, no hay molestias para pensar en una infección del tracto urinario, aparentemente, no hay polieturia ni disuria. El apetito está marcado, o sea, bajo, hay una hiporexia marcada. La sete está incrementada porque es un paciente que está deshidratado y el peso está disminuido aproximadamente 20 kilos en cuatro meses. Y esto ya nos habla de un déficit a nivel de una de las hormonas que nos está dando esa disminución del peso, además de la hiporexia del paciente y la deshidratación. Ánimo decaído, que podría alindar en los términos de depresión, pero no lo explica en el caso clínico. Al examen físico llama la atención, la presión arterial bastante baja, entonces está hipotensio, es un paciente que viene con hipotensión, 80 con 60, no ha entrado por emergencia, va por consultorio. Frecuencia cardíaca está en 68 por minuto, una frecuencia respiratoria a 18 por minuto, no alterada, no hay fiebre, tiene una temperatura de 36 y un peso de 51 kilos para una talla de 1.60 con un índice de masa corporal en 19.9 kilogramos por metro cuadrado. Es un paciente varón con regular estado general, adelgazado, regular estado de hidratación, despierto, lúcido en tiempo, espacio y persona, decúbito dorsal, bueno lo ponemos obligado, a febril, piel tibia, hay la hiperpigmentación, que ya nos refería el paciente de la amnesis, en cara, en cuello, manos y pliegues de las manos. Yo me adelanté en la sintomatología y les he conversado de pliegues de las manos. Eso es algo interesante de ver el tipo de hiperpigmentación, que no es pareja, no es en todo el cuerpo igual, sino que en determinadas zonas es más acentuada. Llenado capilar, menor de 2 segundos, tejido celular subcutáneo, no hay edemas y la cantidad está disminuida. La fuerza muscular está conservada, sin embargo, el de por sí tiene dificultad para movilizarse, no hay flogosis articular, o sea, no tenemos compromiso de las articulaciones para pensar en un compromiso reumatológico, de que sea una cuestión de articulaciones. Pulmones y cardiovascular normal, dentro del rango normal. ¿Cuál es el diagnóstico en este paciente? El diagnóstico diferencial del cuadro clínico del paciente. Bueno, hemos comenzado ya con el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial según este cuadro clínico del paciente? ¿Alguna intervención? Muy bien, ya empeate. ¿Un lupus eriteregatoso? Muy bien, es una posibilidad. Lupus, podría ser un lupus. No es muy frecuente en varones, es más frecuente en mujeres, pero existe esa posibilidad. ¿Algún otro dato? ¿Algún otro diagnóstico diferencial? Ningún otro más. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se relaciona la fisiopatología de la enfermedad? ¿Podría ser una falla renal aguda? El paciente puede tener una insuficiencia renal aguda por deshidratación, es una posibilidad, pero hay que tener en consideración de que ya tenía el cuadro clínico desde hace tres meses, ¿no es cierto? O sea, los síntomas vienen desde antes con la hiperpigmentación. Sí es cierto de que en la evolución del cuadro clínico ha variado, o sea, primero ha ido acrecentando los síntomas y cuando él ya va a consultorio, si bien es cierto, no entra por emergencia, entra por consulta, ya existe otro cuadro clínico, un cuadro clínico más urgente que es náuseas, vómitos y esto lo está deshidratando, ¿no? Bueno, una síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sí, es una buena posibilidad también, podría existir un síndrome de inmunodeficiencia adquirida y esto ser la causa de la insuficiencia supranar, también. Una gastroenteritis descompensada y en realidad eso es lo que pensaron porque el paciente había sido medicado con, o sea, se le dio hidratación, se le dio bismutol y le dieron ciprofloxacina, entonces pensaron en una gastroenterocolitis, ¿no? Que podría ser una gastroenterocolitis aguda, entre comillas. La siguiente alguna. Bien, ¿cómo se relaciona a la fisiopatología de la enfermedad? Es un paciente que tenemos que ha bajado de peso, hay náuseas, vómitos, está deshidratado, podría tener una patología de fondo, como ustedes lo han, que le está ocasionando un problema de insuficiencia suprarrenal, que esto sea agudo, agudo, no completamente, ya viene de tiempo atrás, pero el cuadro se agudiza, entre comillas, ¿no? ¿Qué exámenes solicitaría? La hipotensión tendría que ver también, por supuesto. Tenemos que hay un compromiso del eje hipotálamo hipófisis, hipotálamo hipófisis suprarrenal. Entonces, CRF, CRH estimula ACTH y la ACTH estimula la glándula suprarrenal para producir cortisol. El paciente está en un estado de estrés, de hipotensión y esperaríamos un cortisol alto. Si no hay una buena respuesta de la glándula suprarrenal ante este estrés, ante esta deshidratación, o ante esta infección que lo está descompensando, vamos a encontrar una alteración de este eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Si hay un compromiso de aldosterona, podría haber un compromiso de aldosterona, pero inicialmente el cuadro clínico se puede explicar por el déficit de los glucocorticoides, incluso la baja de peso. Bien, ¿qué exámenes solicitarían? En este caso, ACTH y cortisol, copro parasitológico, SXX2, hemograma completo, electrolitos, para descartar. Muy bien, pasamos. ¿Qué exámenes hay? Si pasan una creatinina pensando en problema renal y podría estar haciendo una insuficiencia renal aguda, o a lo mejor es un paciente que viene con un dato de insuficiencia renal crónica, que se ha agudizado debido a que ha dejado de comer y que está deshidratado, hay una creatinina de 2.15. De todas maneras, el paciente no está hidratado. Hay hiponatremia, muy bien, y hay hipercalemia. Bien, podemos estar frente a una insuficiencia renal aguda, es una posibilidad. Y lo otro es estos datos de potasio y sodio, en que lo pueden ver específicamente. Tenemos un potasio bastante alto, puede ser por insuficiencia renal, sí, puede ser. Y también en insuficiencia suprarrenal primaria, exacto. Entonces, el dato de, aparte de la creatinina, tendríamos que evaluarlo primero, ver cómo evoluciona ese paciente después de darle hidratación, porque la creatinina podría mejorar con la hidratación. Sin embargo, ya tenemos un basal de sodio y de potasio, sobre todo el potasio elevado. Tenemos potasio con sodio bajo y el potasio elevado, que o es una insuficiencia renal aguda, o es una insuficiencia renal crónica, o está dentro del cuadro de una insuficiencia suprarrenal primaria, específicamente. No se ve tanto en insuficiencia suprarrenal secundaria, esta alteración del sodio y del potasio. Bien, tenemos un hematocrito de un 41%, que les parece, está bueno, pero hay que tener en cuenta que es el día del ingreso. No puede ser una insuficiencia renal aguda, prerrenal por hipoperfusión. Claro, en este momento no podemos definitivamente poner nuestra mano al fuego, completamente en cuanto al hematocrito, porque puede estar anémico, pero está concentrado, porque está deshidratado. Hay unos leucocitos en los 8300, hay osteofilia absoluta, 1300, exacto. Es un dato interesante que se ve en insuficiencia suprarrenal. Y se ve en aviso. Hay una acidosis metabólica más alcalosis respiratoria, y la urea está muy baja para pensar que sea un paciente con enfermedad renal crónica. Muy bien. La urea está relativa hasta 50, está dentro del rango normal. La creatinina baja, ha bajado el día del ingreso, de 2 puntos y pico a 1.91, y eso es cuestión de la hidratación. Y el potasio sigue aumentando, lo cual esto es bastante peligroso, ¿no? Peligroso, entonces, y el sodio sigue bajo. En el sedimento urinario hay leucocitos 10 a 16 por campo, no hay bacterias, le hacen una ecografía abdominal, está dentro del rango normal, y un electrocardiograma con ritmo sinusal y una frecuencia cardíaca 74, dentro de límites normales. Su radiografía de tórax, no hay alteraciones. Y el cortisol sérico, y aquí prácticamente tenemos ya un diagnóstico completo, está en 2.4 microgramos por decilitro, o sea, bastante por debajo del valor normal, con una ACTH en 250 picogramos por mililitro, o sea, es una ACTH que está relativamente alta, y que está tratando de que la hidratación suprarenal produce más cortisol. Entonces, tenemos para resumir un cuadro de un paciente con un tiempo de enfermedad no tan largo, ¿no? ¿Cuál es la causa probable de la insuficiencia suprarenal en la paciente? O en el paciente es un varón. Este, hay dos causas, a ver, alguna respuesta al respecto, la causa más frecuente de insuficiencia suprarenal o enfermedad primaria, o enfermedad de Addison, y la otra que es una conocida y que en realidad es lo que bastante vemos en nuestro medio, es la tuberculosis. Una tuberculosis, o sea, dentro de las causas más frecuentes en nuestro medio, está la autoinmune, la causa autoinmune, y la otra es la causa de la tuberculosis. En una época, la tuberculosis fue la primera causa en nuestro medio de insuficiencia suprarenal aguda. Luego, esto varió y se puso semejante a la casuística mundial, o sea, que la causa autoinmune es la primera. Actualmente no tengo datos referentes, o no sé si, pero como hay una breve multidrobo resistente, podría ser que nuevamente estemos entre estas dos causas, sobre todo. Una neoplasia maligna, bueno, también podría ser, pero es un poco más alejado. Creo que nos quedamos con las dos primeras como las más frecuentes. ¿Qué harían con este paciente? ¿O qué han hecho con este paciente? Ya lo tienen ustedes. Hidratarlo, muy bien. ¿Qué le pondrías si le está faltando sal? Ajá, por supuesto. Entonces, lo primero, tal vez no es una cuestión de decir primero o segundo, sino vamos a hidratarlo con solución salina, vamos a restablecer la hidratación en este paciente, y vamos a darle hidrocortisona. Muy bien. Ahí tenemos el esquema, que nos lo dice Gonzalo. Vamos a ir mejorando el estado de hidratación del paciente, y además le vamos a dar lo que le está faltando, la hidrocortisona. Y específicamente vamos a utilizar hidrocortisona, que es la más rápida, que se da por bien dovenosa, y con la cual tenemos que sacar al paciente, además de darle la hidratación adecuada. 100 miligramos de hidrocortisona estátile, y luego 200 miligramos en 24 horas. Claro, son entre 300 a 400 miligramos de hidrocortisona en un estado de shock. El paciente no llega en estado completamente de shock, pero sí deshidratado. Está bien 300 miligramos de hidrocortisona al día, y vamos a mantenerle esa dosis hasta evaluar nuevamente al paciente. Entonces, hidratación y el reemplazo hormonal que le está faltando. ¿Alguna, algo más? ¿Algún comentario? Sí, una pregunta. Sí, sí, sí. Sería prudente. Dime. Pedir anticuerpos. De hacerlo, podríamos pedirle anticuerpos a este paciente. Podríamos evaluar si hay otra patología también de fondo, que es la relacionada con síndrome polilandular autoinmune dentro del diagnóstico diferencial. Si hay una insuficiencia suprarrenal primaria y es de causa autoinmune, podríamos evaluar si hay problema tiroideo. Si pensamos en tuberculosis, ¿qué imágenes pediríamos? Hay una radiografía de toras que está dentro de lo normal. Generalmente, el foco primario de la tuberculosis se da más a nivel pulmonar. Y viene después el problema. Un PPD, sí, está bien. Sebastián, ok, de acuerdo. También es algo que nos estaría faltando. Podría ser que se puede, sí, podríamos pedir esto. No está de más. ¿Algo más le pediría? Esa es la otra posibilidad. Es raro de que exista una tuberculosis suprarrenal. Generalmente, el foco primario es una tuberculosis pulmonar y de ahí viene el problema suprarrenal. Pero en algunos casos se puede pedir una radiografía, una resonancia o algo más para ver si hay una disminución de las glándulas suprarrenales y pensar, no tenemos el antecedente de TV. Generalmente, uno tiene el antecedente de TV. Hay casos reportados de tuberculosis suprarrenal primaria. Hay casos reportados, pero no es lo más frecuente y sería la otra posibilidad. El test de hipoglicemia inducida por insulina para ver si aumenta el cortisol o solamente se hace con ACTH. En realidad, el cuadro clínico, yo me inclinaría a hacerlo solamente con ACTH. El test de hipoglicemia inducida por insulina es para evaluar más la parte hipoficiaria, más que la parte suprarrenal. Otro de los síntomas o los signos que puede presentar el paciente es hipoglicemia. Creo que tenía 60 de glucosa. No sé, habría que revisar cómo estaba su glucosa, pero la insuficiencia suprarrenal, glucosa 64, exacto. La insuficiencia suprarrenal, tanto primaria como secundaria, uno de los signos o los síntomas que presenta, los síntomas y signos que presenta es hipoglicemia. Hacerle una hipoglicemia inducida por insulina sería bastante riesgoso, dado que el cuadro clínico del paciente es bastante claro, por un lado, y por otro lado tenemos un cortisol bajo y con un ACTH aumentado. Entonces, esta prueba es más para evaluar la hipófisis. Si queremos o si tenemos dudas al respecto y si nuestro cortisol no nos ha salido definitivamente bajo, sí podemos hacerle una estimulación con ACTH, o sea, una prueba de Sinacten. Sinacten es el análogo a ACTH, si lo encontramos. La dosis de hidrocortisona puede variar dependiendo de cómo evalúas, cómo va la evolución del paciente. Bueno, la deshidratación o el compromiso cardiovascular por un potasio alto sí te puede dar arritmias y ahí está el problema del potasio. Perdón, la última, lo que has escrito último, si la podrías poner de nuevo. No sé quién escribió al final, eso se me pasó rápido. O sea, si es que para evaluar causas secundarias. En realidad sería para evaluar si hay algo a nivel suprarrenal y iríamos a una resonancia en esos casos. Pero el cuadro clínico es bastante claro. Es bastante claro y el tratamiento, en el momento en el cual llega el paciente de emergencia y tienes el cortisol bajo, el potasio alto, está deshidratado, tú tienes que tratarlo. La hipotensión de por sí puede presentar frecuencias cardíacas bajas. Tenía 68, está dentro del rango todavía normal. Lo que sí te puede dar son arritmias cardíacas por el potasio alto. Entonces ahí sí te va a variar la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca baja, baja de por sí por hipotensión, más que otra cosa. Sí, lo que presenta es hipotensión. O sea, el cuadro clínico es más tendencia a hipotensión y por glicemia. Si estos puntos se descompensan, sí te puede dar frecuencias cardíacas bajas. Y lo otro es que a lo mejor tiene un síndrome poliglandural autoinmune y está unida a un hipotiroidismo primario. Ahí sí tendrías frecuencias bajas. Definitivamente por el hipotiroidismo primario inicialmente. No tanto como por la insuficiencia supranar, solo que se te haya descompensado el paciente. ¿La acción mineral de corticoide de hidrocortisona sería suficiente? En nuestro caso, o por lo menos hasta cierto punto, sí podría ser suficiente. Pero dependería de cómo evoluciona este paciente. Porque si no tendríamos que dar el reemplazo de mineral o corticoides. En este caso, este paciente no tiene hipotensión completamente. Tiene 100 con 60 de presión arterial. Pasamos a nuestro resumen. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a repasar un poquito las ideas clave de la presentación del caso clínico. Bueno, primero, como bien hemos visto, el caso que hemos presentado ha sido un caso típico de signos y síntomas que se presentan los pacientes cuando vienen por insuficiencia adrenal. Y hay que refalcar que esta clínica depende mucho del grado y extensión de la pérdida de la función suprarrenal. Y si la producción de mineral o corticoides está preservada o no. Un paciente que tiene insuficiencia suprarrenal primaria, como no está funcionando toda la suprarrenal, por lo tanto están afectadas todas las capas de la glándula suprarrenal y de la glándula, va a tener un déficit también de la función mineral o corticoide. Así como también un déficit de la producción de andrógenos, un déficit de la producción de cortisol. Entonces, por eso que los pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria van a caracterizarse por hipotensión y por consternos cerebrolequilíticos. A diferencia que un paciente con insuficiencia suprarrenal secundaria o terciaria o llámese también central, al tener preservada la función de la suprarrenal, porque esa suprarrenal está intacta, el problema está a nivel de hipófisis o hipocálamo, entonces el eje de aldosterona va a estar intacto. Entonces no van a haber alteraciones a nivel de la presión y tampoco van a haber alteraciones a nivel de los células. Y también la clínica va a variar de acuerdo al grado de estrés. Cuando hay un estrés importante, que se puede traducir en alguna enfermedad importante, inclusive en alguna realización de algún procedimiento importante, como una cirugía, etcétera, si este paciente no está adecuadamente compensado con la cantidad de reposición de copicoides adecuada, puede desencadenar una crisis adrenal, que se caracteriza básicamente por sonos en la presión, hipotensión por lo general, y un cuadro mucho más agudo, brusco, que parece de un momento a otro. Además, existen algunas diferencias, como hemos visto en la clínica, si hay insuficiencia adrenal primaria o central, y también si es un proceso agudo, que es lo que se conoce como crisis adrenal, o un proceso crónico. Se echó este cuadro a manera de resumen, justamente para poder diferenciar entre una insuficiencia adrenal aguda y una insuficiencia adrenal crónica. En insuficiencia adrenal aguda, sin importar si la causa es primaria o es central, lo más frecuente, el dato patognomónico es el shock, la presencia de shock o la presencia de hipotensión, que puede deberse obviamente a la presencia de náuseas y vómitos, por pérdida de volumen intravascula, o en todo caso también, porque la superrenal está afecta y no hay producción, en este caso, de mineralocorticoides. Los síntomas no específicos en una insuficiencia adrenal aguda, pues están las náuseas, los vómitos, la hiporexia, la anorexia, el dolor abdominal, la debilidad, la fatiga, la letarquia, la confusión, la fiebre, las tonos de sensoria en general. Y esto es importante porque muchas veces cuando son pacientes que no tienen el diagnóstico de insuficiencia superrenal y debutan a través de una crisis adrenal, los confundimos, tal como ocurrió en el caso clínico y bien lo explicó la doctora Rodríguez. El paciente en algún momento fue a la emergencia porque tenía dolor abdominal en las dos y vómitos y pensaron que era una gastroenteritis y los trataron como tal. Y eso es algo que pasa muy frecuente, ¿no? De más, volver a recalcar que hay que tener una alta sospecha clínica para poder diagnosticar a esos pacientes. Por todo cuando no hay un precedente claro de que tengan esta patología. Por otro lado, como les dije, pacientes sin diagnóstico sin insuficiencia adrenal primaria con una infección seria o ser mayor debutan como una crisis adrenal. ¿Qué más puede debutar con una crisis adrenal? Aquí ya tenían el diagnóstico de insuficiencia adrenal, pero ante un momento de estrés o una intercurrencia no tomaron más dosis de corticoides, se quedaron cortos con los corticoides que tenían y ante esta situación de estrés pues la demanda de su cuerpo es mucho mayor. Entonces, al quedarse sin reposición de corticoides pueden también manifestarse en una crisis. Finalmente, situaciones bruscas o episodios bruscas como por ejemplo un infarto adrenal o una hemorragia adrenal bilateral por el uso de repente de anticoagulantes como de parina, de guacarina o de repente alguna patología en la coagulación como un síndrome antiposculitico, etcétera, también podrían debutar con una crisis adrenal. Y es muy raro en verdad que pacientes con insuficiencia adrenal central tengan un déficit agudo de cortisol pasa pero no es tan frecuente. Por otro lado, aquellos pacientes que tienen una patología adrenal crónica en ellos sí se puede hacer una distinción de acuerdo a la clínica para orientarnos si se trata de una etología primaria o una etología central. Generalmente, la primaria lo frecuente que se presenta a los pacientes tienen con malestar funeral, con fatia, debilidad, anorexia y un signo importante es la hipertigmentación en pliegues en zonas fotovidémicas. Así como en mucosas. La hiperpigmentación en estas sales es un signo específico de una insuficiencia adrenal crónica primaria. A diferencia de la central en donde no hay hiperpigmentación porque no se está produciendo ACTH porque no hay exceso de la prohormona propia melano-cortina que es la que finalmente favorece la hiperpigmentación. Por otro lado, la deshidratación tampoco está presente y la hipotensión es menos frecuente porque el aldosterona todavía se sigue produciendo. La producción de mineralocoticoides todavía está intacta. De sí mismo no va a haber trastornos como la hipercalemia y los sintomas gastrointestinales son menos frecuentes. La hipoglicemia se ha descrito que en una insuficiencia adrenal crónica central es mucho más frecuente que en una primaria. son estadísticas que uno como hacemos el diagnóstico como vuelvo a repetir la sospecha clínica tiene que ser nuestra primera herramienta porque muchas veces estamos en emergencia con un paciente que viene hipotenso y no puede tener hiponopremia, hipercalemia y no tenemos para medir cortisol en ese momento y no vamos a esperar medir el cortisol para poder dar un diagnóstico que viene con una crisis adrenal. Una crisis adrenal es una emergencia y si tenemos la sospecha hay que tratarlo con lo tal. Entonces, por eso repito que la crisis adrenal debe ser considerada en todo paciente que viene con colapso vascular periférico y sobre todo que no responde a volumen. Eso también es una cosa importante. Suele ocurrir que pacientes llegan a la emergencia chocados, etc. Uno repone volumen, volumen y está reponiendo 5, 6, 7 horas y el paciente sigue chocado. Le hemos pasado 3, 4 litros y el paciente sigue mal, sigue hipotenso, no recupera, sigue taquicárdico, entre otras cosas y en ese caso debemos de sospechar con mucha más razón que se podría tratar de un paciente con una crisis adrenal. Finalmente, la evaluación de una insuficiencia adrenal consiste, además de la sospecha diagnóstica para confirmar la medición de un cortisol por la mañana y además la medición de ACTH plasmático que básicamente nos va a permitir diferencial de teología. Se trata de un primario o de un central. La realización del test de estimulación con ACTH también nos permite corroborar en todo caso nuestra sospecha. Nuestro medio es muy difícil realizar este test pero hay que tomarlo en cuenta en caso si la insuficiencia adrenal es confirmada finalmente hay que pasar a evaluar si el eje mineralocorticoide también está afecto. Sobre todo esto de repente cuando no nos queda muy claro se trata de una primaria o una secundaria pero como repito cuando ya gozamos el ACTH que generalmente uno lo hace después de pasar la emergencia cuando el paciente está mucho más estable nos va a dar de manera clara si se trata de una primaria o una secundaria. El tratamiento como bien ustedes también lo han dicho sobre todo en una crisis adrenal es revertir la hipotensión. ¿Cómo se reverte la hipotensión? Con fluidos luego es manejar el procesor hidroelectrolítico y también la deficiencia de cortisol. Para manejar el procesor hidroelectrolítico y la deficiencia de cortisol dosis altas de hidrocortisona también tienen efecto mineralocorticoide y podría bastar más que suficiente para también manejar regular los niveles de sodio y los niveles de potasio. Nuevamente les recalco que el tratamiento no debe esperar los resultados de cortisol si tenemos una sospecha de insuficiencia subrenal. Simplemente hay que tratar en este caso es preferible pecar un poquito por exceso de por defecto. En pacientes que no han tenido el diagnóstico previo de insuficiencia subcarrinal lo que sugieren algunas guías es si no nos queda muy claro o si todavía tenemos muchas dudas al respecto en vez de darle hidrocortisona podemos darle otro tratamiento como dexametasona también. ¿Y por qué damos dexametasona? Para poder luego medir el cortisol. La dexametasona no interfiere en los ensayos de cortisol entonces nos podría ayudar. Pero aquellos pacientes que ya cuentan con el antecedente ellos sí hay que dar hidrocortisona endovenoso porque ya no es necesario medir el cortisol. Ya sabemos que si está presentando con hipotensión con dolor abdominal náuseas y vómitos transtornos hidroelectrolíticos es una crisis adrenal hasta que se diga lo contrario entonces hay que darle hidrocortisona. Y eso es importante la administración del mineralocorticoide sobre todo para pacientes con insuficiencia adrenal primaria no es necesaria en la primera fase suficiente durante la fase de la crisis adrenal. Repito la hidrocortisona dosis faltas a partir de 50 miligramos que uno se le da ya tiene efecto también mineralocorticoide. Ya vamos a reemplazar con mineralocorticoide ya en la fase de tratamiento de mantenimiento que es en esa diapositiva lo que les quería mencionar. La hidrocortisona es la droga de elección para el tratamiento de la insuficiencia subarrenal crónica y se suele dar dos a tres veces al día con el fin de imitar el ciclo circadiano que el cortisol hace en personas sanas con una alta concentración durante las mañanas por lo cual se sugiere dar dos tercios de las dosis por las mañanas y el tercio de la dosis se queda por las partes. En caso no tengamos hidrocortisona que no es tan fácil de conseguir en nuestro medio podemos utilizar cualquier otro corticoide como dexametasona y premisona les voy a enseñar las equivalencias de los mismos. Otra cosa que es importante es que si el paciente está cursando con alguna enfermedad leve por ejemplo una gripe una diarreita que se puede manejar en casa una farinjitis es necesario nosotros educar al paciente y decirle que tiene que duplicar o triplicar la dosis de corticoides que está utilizando durante un periodo de tres días que es lo que básicamente durarían esos procesos intensivos cortos con el fin de no predisponerlos a que haga una crisis adrenal pero si tienen algún procedimiento quirúrgico mayor o una enfermedad grave que la demanda de atención médica de repente un poquito más especializada hay que aumentar mucho la dosis de hidrocortisona en mayor cantidad y eso ya lo hacemos en el hospital. En los pacientes como les dije ya para el tratamiento de mantenimiento crónico pacientes con insuficiencia adrenal primaria van a requerir tratamiento con mineralocorticoides y el mineralocorticoide de lesión es la hidrocortisona. Acá hay un par de cuadros que resumen las dosis de los tratamientos en una crisis adrenal como bien lo han dicho además de la hidrocortisona lo que hacemos es colocar hidrocortisona en bolo sin digamos stat y luego podemos utilizar hay dos maneras de utilizar hidrocortisona de mantenimiento endovenoso uno de ellos es darle 50 en digamos endovenoso cada 6 horas entre 2 a 3 días que es lo que trataría o el tiempo que tardaría en mejorar la emergencia o también podemos dar 200 miligramos endovenoso en 24 horas lo colocamos en una bomba de infusión y la bomba solo pasa la hidrocortisona durante 24 horas y una vez que ya pase el evento que desencadenó la crisis o pase la crisis el paciente se encuentra más estable se puede disminuir la dosis progresivamente y pasarlo al tratamiento oral a la fase 2 que sería el tratamiento de los pacientes con su insuficiencia adrenal crónica en este caso la dosis de hidrocortisona es de 10 a 12 miligramos por metro cuadrado entonces hay que hallar la superficie corporal de nuestro paciente para eso requerimos peso y talla y nuevamente dividirlo en 2 a 3 dosis donde 2 tercios de la dosis se da en la mañana y un tercio se da en la noche si no tenemos hidrocortisona podemos utilizar esta tabla de equivalencia 20 miligramos de hidrocortisona equivale por ejemplo a 5 miligramos de prednisona o a 0.75 miligramos de dexametasona entonces una vez que nosotros calculamos la dosis de hidrocortisona ya podemos por una regla de 3 calcular matemáticamente cuánta dosis de prednisona le correspondería y cuánta dosis de dexametasona como ustedes verán la dexametasona dura mucho tiempo entonces la dexametasona se suele dar una sola vez al día y en las mañanas y en cambio la prednisona puede durar entre 12 a 36 horas entonces así la podemos accionar en dos dosis al día no sé si hay alguna pregunta respecto a a lo que hemos presentado a ver dice Jean Patrick se tiene que hacer el manejo de hipercalemia o con hipercalemia es suficiente bueno para el caso de este paciente todavía no tenemos muy claro si la hipercalemia es debido a la insuficiencia adrenal o también puede ser a las pérdidas que tiene o sea una insuficiencia renal aguda en ese caso lo que sugeriría primero es evaluar con la hidrocortisona colocarle como ya han indicado tomarle un electrocardiograma obviamente para ver si hay un cambio electrocardiográfico porque si hay unos cambios en el en el EKG eso sí tendríamos que dar algún tratamiento adicional y ahí sería de repente la solución polarizante que es insulina con destroza o el gluconato de calcio luego otra pregunta de Andrea si se realiza el test sería con 250 o con 1 a los 60 o a los 30 que se prefieren el test que se hace el test de oro o el estándar es con 250 y se mide el cortisol antes de hacer el test luego los 30 minutos yo los 60 minutos inclusive algunos pueden medir hasta los 120 minutos dice Natalie Huertas pero con dexametasona no habría esa ayuda para la dexametasona sí efectivamente como verán la dexametasona tiene un efecto sobre todo antiinflamatorio más que mineralocorticoide sí eso sería una desventaja pero si no tenemos hidrocortisona para trabajar como les dije o nuestra sospecha todavía no está muy claro no está muy definido igual tenemos que dar corticoide le va a ser bien la prenisolona no sería mejor opción para dar si tenemos en el momento de darle le damos pero como les digo lo más frecuente que vamos a encontrar en nuestros hospitales en los cuales ustedes se van a desenvolver es prenisona y dexametasona es lo que hay entonces por eso he dado los ejemplos pero está la tabla de equivalencia ahí para que ustedes puedan hacer las conversiones de la dosis que corresponde dice una ¿por qué cuando normalizo los niveles de cortisol en el paciente el TSH también sí lo que pasa es que el TSH también influye en el eje del cortisol cuando hay hipocortisolismo los niveles de TSH también podrían estar aumentados o otra cosa que también podría pasar si vemos estas dos alteraciones es que como bien lo mencionó la doctora Rodríguez también es que una de las causas frecuentes de insulina superrenal primaria es la autoinmune entonces eso quiere decir que puede estar muchas veces también acompañadas de otras patologías autoinmunes y dentro de esas está la tiroides autoinmune a veces es frecuente ver pacientes también con insulina superrenal y tiroides autoinmune que están manifestándose en un hipotiroidismo pero la TSH también regula el cortisol tiene que ver también con la secreción de TSH niveles de cortisol bajo hacen que la TSH también incremente ¿alguna otra pregunta? a ver doctora ¿qué hacer con la posibilidad inmunosupresión en el paciente ante dosis? la verdad que con dosis de 100 miligramos de hidrocortisona no va a generar inmunosupresión y como repito la actividad antiinflamatoria de hidrocortisona es bien baja es bien baja entonces tranquilo y la hidrocortisona tú se la vas a dar solo a dosis altas por dos tres días hasta que se resuelva la crisis como esto es una emergencia se tiene que manejar 24, 48 horas a lo mucho y el paciente luego la sale y luego ya le pasamos a las dosis de mantenimiento así que no no va a haber una inmunosupresión ¿alguna otra pregunta? mientras hay más preguntas quisiera englobar en dos partes este tema si bien el caso es como ya mencionaron las doctoras es un clásico caso de paciente con Addison con la hipermetación una insuficiencia adrenal primaria en nuestro medio a veces no vienen así clásicamente o a veces también no vienen ya con el antecedente un paciente que tiene Addison viene con corticoides hablo del paciente que llega a emergencia o a hospitalización que viene con una crisis adrenal por manejar o manejada entonces ahí ya tiene una sospecha uno que es el dato clínico dejó los corticoides o tuvo un evento estresante o una infección y se descompensó entonces ahí creo no hay mucha duda inclusive no tendría que tomarse si ya tiene el antecedente un dosaje cortisón porque lo más probable es que tiene y se da el manejo de frente el mayor problema que vemos en hospitalización y a veces bueno en emergencia porque pasa en hospitalización es cuando no hay ese antecedente no hay el antecedente ya de de su vida de Addison previo o la ingesta de corticoides que es otra causa causa frecuente de de su vida supranar el retiro corticoides o la suspensión de corticoides en pacientes que están tomando es como sospechar entonces no clásicamente no viene todo como Addison que es la hiponatremia la hipercalemia la hipotensión la hipoglicemia hemos tenido algunos casos me acuerdo bastante de de un caso de muerte y complicaciones que que me dieron para discutir en 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 el hospital Cayetano cuando trabajé ahí y a mí cuando me lo presentaron me dijeron doctor la paciente se ha complicado porque no le no le pidieron resonancia resultaba que era una paciente que vino por ACV eh y quémico le habían puesto anticoagulación y hizo trastorno de sensorio y el plan de trabajo por 10 días sin mentirles fue hacerle una resonancia para ver si había sangrado o el anticoagulante y después de 10 días alguien sacó el dato que era una paciente con artritis reumatoide que estaba tomando pregnisona y obviamente durante los 20 días que estaba hospitalizado en emergencia y piso no la recibía y se iluminó y le sacó un sodio y salió en 109 y obviamente eso justificaba el trastorno de sensorio y por lógica obviamente manejaron con fluidos hipotensión no me acuerdo si hipoglicemia el cortisol salió por los suelos entonces es un tema de de tener sospecha no todo como siempre les digo a los alumnos nos lo van a dar como en el examen no todos los datos clínicos los antecedentes vienen con el paciente en la frente nosotros tenemos que sacarlos y tener mucha sospecha entonces si no tengo el dato lo pido un paciente con tratamiento de sodio debo pedirle sodio es una de las causas debo pedirle glucosa también también es una de las causas si sigo juntando datos por ahí glucosa baja sodio bajo debo alertarme y sospechar en insuficiencia coronal pero recalcando lo que dijo la doctora Sarna no debo esperar a que tenga el resultado de cortisol para ayudar iniciar tratamiento entonces algo práctico que hacemos es de inicio de examen si se sospecha le tomo el cortisol y se ve la respuesta se ve la respuesta que es rápida cuando cuando es el caso cuando tiene una deficiencia de cortisol marcada sea primaria o sea secundaria no sé qué comentan la doctora Sarna en cuanto a casos que no han sido clásicos con toda la clínica clásica y todos los laboratorios clásicos que habrán tenido ustedes sí bueno como dije hay que tener una sospecha algo también más frecuente que pasa o que ocurre es que vienen pacientes a la emergencia no saben que tienen insuficiencia suprarrenal y vienen por un cuadro infeccioso ya sea una ITU complicada ya sea por una neumonía muy severa y vienen chocados con presiones muy bajas obviamente si hay un foco infeccioso y está chocado pues el primer diagnóstico que se nos ocurre a todos es un shock séptico y se procede a manejar como tal entonces uno procede a hidratar a tratamiento antibiótico comienza a evaluar por ahí podemos encontrar un poco de trastorno hidroeléctrico pero de repente una hiponadremia un hipercalemia al límite lo dejamos pasar pero resulta que de repente van 12 horas o daban 18 horas y el paciente sigue hipotenso a pesar de que tú te has asegurado de que le estás dando un buen manejo buenos fluidos inclusive le miden la presión venosa central sigue media baja y te llama la atención si has hecho un buen manejo del shock porque tu paciente sigue hipotenso en esos casos también hay que pensar que podría deberse una insuficiencia superrenal la insuficiencia superrenal también la podemos sospechar en casos de shock refractario en la cual no hay mejoría con volumen inclusive a veces le colocan hasta algunas veces inutrópicos y tampoco no hay una buena respuesta entonces ahí también sería una opción de pensar en insuficiencia superrenal que es una experiencia que he tenido no sé si la doctora Giovanna tendrá alguna otra experiencia bueno por ejemplo en los casos de crisis cirotóxica tormenta tiroidea se coloca también corticoides con la finalidad de prevenir una insuficiencia superrenal en la paciente por el estado exagerado de exceso de hormonas tiroideas o también el caso de coma mixedematoso entonces en esos casos es una cuestión de prevención de insuficiencia superrenal por otra causa o sea por la causa de las crisis tanto hipertiroidismo tiotoxicosis como coma mixedematoso el otro punto que tal vez pensaríamos es que no estaríamos pensando por ejemplo si nos llega este paciente o nos llega un paciente similar o parecido y tenemos la sospecha de que hay una insuficiencia suprarrenal estar esperando hacerle una resonancia magnética nuclear para ver cómo está la suprarrenal la cuestión es que el tratamiento tiene que ser ya antes nuestra sospecha clínica nuestra sospecha clínica y con los laboratorios básicos no tanto como esperar como el caso que comentaba el doctor que es otra cosa pero el doctor Guillén no doctora la resonancia que le estaban pidiendo era de cerebro porque pensaban que había tenido un ACV hemorrágico nadie pensó en que tenía una hiponatremia severa porque no tenían el dato nadie le había sacado una historia que tomaba cortico y después si 20 días estaba sin prenisona a eso me refería no había una buena historia clínica no había una disquisición de por qué tenía trastornos más que solo se quedaron en el ACV y al final tenía hiponatremia severa y después ya se confirmó que fue una insuficiencia suprarrenal secundaria a la supresión corticoide me refería más bien a la resonancia de suprarrenales para ver si hay una TV en la glándula suprarrenal como la causa de la insuficiencia suprarrenal o sea eso es una cosa más dentro del plan inicial claro que eso hubo una pregunta anterior más que resonancia antes si tienes mucha sospecha de que no es adison o no es otra causa de suprarrenal le puedes pedir una ecografía que te vea el tamaño de los supresionales antes que de frente a una resonancia pero ese es en el caso que el paciente sigue empeorando porque ahí sí igual la definición o la corroboración de que sea una tuberculosis adrenal la única forma es sacarle y verlo a la microscopía esa es la única forma de demostrar el tratamiento sigue siendo el mismo sí exactamente solamente en caso el paciente no mejore sigue empeorando o vea en la ecografía que las cupermanales están con colecciones zonas hipo ecogénicas son casos bastante raros no es lo que más se maneja ahora pero no sé no es lo más frecuente como usted dice que había menos diagnóstico de tuberculosis este era pero pero no 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 es lo más frecuente más frecuente es las tuberculosis pulmonares o las tuberculosis el foco primario sí pero no no es su parte entonces y reportando lo que dijo la autora en cuanto al paciente en emergencia efectivamente hemos tenido más de un caso en emergencia que están con shock y ven en banco y no trópicos y no mejoran y efectivamente ahí le pones hidrocordisona y la presión mejor y sale de 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 inotrópico rápido nuevamente tener una sospecha nadie viene con la etiqueta bueno muy pocas personas vienen con la etiqueta ya de insuficiencia suprarrenal diagnosticada previamente la mayoría de veces vamos a tener que nosotros sospecharlo o hacer el diagnóstico de una forma si el paciente está en shock sí me voy a esperar a que la dexametasona de efecto sí tengo que empezar hidrocordisona no queda otra pero si el paciente no está en shock pero tengo sospecha puedo o le puedo tomar la muestra para tener para que no se afecte porque la hidrocordisona te va a afectar el resultado del cortisol le tomo la muestra inmediatamente y le inicio hidrocordisona y ya espero el resultado del cortisol aunque podría salirnos normal porque el lango es muy amplio entre 6 y 24 pero hay otros casos y eso le quería preguntar también a la doctora por ejemplo un paciente que viene por hipolisemia viene con sodio en el límite bajo con hipotensión pero el cortisol nos sale en 8 que podríamos y nosotros tenemos sospechas no es un ISO pero sospechamos que tiene subidies en el paréntesis que podríamos hacer en ese caso bueno ahí podrías hacer una estimulación con ACTH para evaluar cómo responde esa glándula a ver si eleva una determinada cantidad para tener el diagnóstico claro claro es lo que dice la literatura pero tengo entendido creo que ACTH bueno al menos hasta creo que hace un par de años que averigüé no hay prueba de estimulación ACTH acá en el Perú o si es un lugar donde la estaba haciendo el laboratorio ROE pero antes de que pasara esto en un determinado momento ha faltado el reactivo se acabó el reactivo y dijeron dentro de 15 días vamos a pero después ha venido esta cuestión hace poco ha habido un paciente que teníamos la posibilidad de pedirle y se le pidió pero no 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 estaban haciendo ahí con con este cortisol relativamente bajo para el estado de estrés eso también hay que comparar claro exacto cuando un paciente si si el estrés es máximo como está ese cortisol si ese cortisol está definitivamente pues unos puntitos nomás arriba o en el límite inferior quiere decir que no hay una buena respuesta para el estado de estrés que tiene el paciente exacto es el caso nosotros no solamente debemos ver el paciente está dentro de Arlango es como también las constantes cubriculares está entre 85 y 81 es normocítica normocrómica está en el límite bajo y el paciente tiene anemia en este caso un paciente con glucosa baja si su adrenal funciona normal el cortisol debe estar más alto si está infectado con mucha más razón y si yo lo veo en 8 9 menos de 10 ahí ya tengo que parar las antenas y no pues esto no es normal por más que esté dentro de Arlango que me dice el laboratorio algo que hacemos nosotros en el pabellón cuando tenemos mucha sospecha y nos ha resultado el cortisol que pedimos es AM y sale en ese Arlango le hemos pedido porque hay la facultad acá en el hospital de pedir cortisol PM y nos salió bajo entonces lo otro es repetir la prueba yo tengo mucha sospecha lo puedo repetir en otro momento del día o si no en otro día también porque siempre en cada prueba hay falsos negativos o falsos normales por decirlo así en este caso entonces si yo tengo mucha sospecha debo repetir la prueba así es que no tengo lo que se dé lo que recomienda la literatura que es efectivamente el test de estimulación exacto sí la verdad que todo todo eso nos hace ver y pensar de que hacer una buena historia clínica hacer un buen examen físico es mucho más importante que pedir exámenes de laboratorio o alguna otra cosa y si una vez si tenemos la facilidad de pedir el examen de laboratorio es verlos de una forma crítica siempre correlacionando con la historia clínica correlacionando con lo que tenemos y pidiendo exámenes también de forma orientada a lo que estamos pensando no solo consiste en marcar la hoja y lo que me salga pues pienso es a la vez uno marca la hoja de acuerdo a lo que está pensando para corroborar lo que uno sospecha claro pero también analizar lo que estoy pidiendo no quedarme solo con el rango normal y quedarse ahí o analizar exámenes aislados no hacer unidad de los análisis que tengo ya se los pido con la clínica que tiene el paciente a Sebastián pregunta teniendo en cuenta que los pacientes se descompensan por infecciones se le daría igual de XA bueno el tratamiento de elección es hidrocortisona si hemos colocado las opciones de premisona de exametasona es en caso no tuviéramos que darle si tu paciente se vino por una crisis adrenal descompensado justamente por una infección y no tienes hidro a nada dale de XA porque necesita aumentar su pool de cortisol de corticoides para poder enfrentar la infección hay otra pregunta de Natalie Huerta dice ¿Test de CRH implicaría cambio en el manejo? la verdad que no porque el test de CRH es solo para saber si estás hablando de una insuficiencia subterrenal secundaria o terciaria se te sirve para hacer esa disquisición pero al fin y al cabo ambas van a ser insuficiencias subterrenales y ambas se van a caracterizar porque no va a haber un estímulo de cortisol es igual de quedarse no va a cambiar el manejo si no hay pregunta de los chicos no sé doctora Giovanna si tiene algunas palabras para terminar un punto que es importante un punto es que este paciente ya está diagnosticado de insuficiencia suprarrenal crónica y entonces el tratamiento debe ser de por vida o sea debe mantener una dosis de en realidad lo que como lo tratamos acá es con prenisona que es lo lo que más vamos a encontrar dentro en el mercado y mantenerle la dosis de prenisona y la salvedad que ya lo dijo la doctora Carolina que es si por algún motivo tiene alguna infección o algún proceso infeccioso o viral intercurrente aumentar la dosis de esto y mantenerlo siempre con sus controles cada cierto tiempo nada más gracias claro eso es correcto y algo que se puede decir también instruir a los pacientes instruir a los pacientes ojo el caso que está mencionado la doctora Giovanna que ya tiene el diagnóstico que ya los traté salieron y están con dosis de mantenimiento instruirlos en el caso tengan una infección en el caso tengan un evento estresante no es reconocer primero los síntomas que sugeriría una crisis adrenal y ellos mismos les puede uno decir puede aumentar la dosis de prensión en ese momento mientras va al consultorio o a la emergencia dependiendo del cuadro pero que ellos mismos también puedan reconocer en qué momento se pueden descompensar qué cosa buscar qué cosa principalmente lo del caso clínico una ósea vómitos diarrea también y a veces dolor abdominal una discusión del caso recalco lo de la sospecha clínica que es importante sobre todo si el paciente no tiene ningún antecedente dar el tratamiento pronto porque eso es una emergencia y si no se trata igual la mortalidad exacta y luego el mantenimiento que es de por vida inclusive a los pacientes a veces se les sugiere cuando ellos tienen el diagnóstico que lleven una plaquita o que lleven una tarjeta de su condición cosa de que si por lado por medio ocurre alguna emergencia ellos se pueden identificar y también sería avanzar o dar más rápido manejo otra cosa que también sería importante educar a nuestros pacientes exacto también bueno tomo lo último que mencionó tanto la doctora Ivana como la doctora Carolina el tratamiento es de por vida entonces hay pacientes que vienen por otro problema el caso que les mencionaba un ACV isquémico que le dieron anticoagulación con warfarina pero en hospitalización no le sacaron el dato de que debía continuar con su prenisona 5 miligramos pero si el paciente sabe eso no va a dejar que no dejen de indicarle le debe decir al médico doctor yo tomo mi prenisona 5 miligramos también es aplicable para otras enfermedades hipotiroidismo etcétera pero a veces algunos algunos profesionales solamente se enfocan en un tema y no siguen el tratamiento por ejemplo el tratamiento para el antibiótico se queda para la ITU para la neumonía y no van lo adicional entonces si el paciente está empoderado por cada médico por cada uno de ustedes que trate a ese paciente le dice usted no debe dejar de tomar esto de por vida cualquier momento en que ocurra si lo hospitalizan etcétera etcétera usted diga que debe tomar eso y si no que ya mismo lo tome no hay ningún problema pero si dejamos que pase un día dos días sin indicación de la prenisona va a ser una prenisona ok muchas gracias doctora Giovanna muchas gracias doctora Carolina gracias a todos los alumnos también que están conectados y esperemos que les haya servido este caso clásico y esta discusión o este resumen del tema con los puntos claves que deben saber de esta enfermedad y de esta patología gracias muchas gracias 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 doctores y hasta luego buena tarde que tengan un buen día cuídense gracias gracias Gracias.